¡Suscríbete al canal! 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 políticas, ¿no? Evaristo Ábalos es el presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Número 57 del Barrio Anderson, en Cuartel V, donde hace 10 días atrás la prendieron fuego. Evaristo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo te va vos? Bien. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias por atendernos nuevamente. Hablábamos con vos aquel lunes, martes, macabro, después que estos pibes, estos, ¿cómo decirle? No sé ni cómo calificarlos, vecinos del barrio hasta acá, presumiblemente, prendían fuego la escuela por maldad, por estupidez, por intención de robo, por lo que fuere, y dejaron a más de 420 pibes sin la posibilidad de cursar su fase educativa, tomar la leche, tener el comedor, pero como padres, cooperadores, docentes, de la comunidad, nunca bajo los brazos. De hecho, hoy comienza la inscripción y reinscripción de alumnos 2016, sin escuela. ¿Me querés contar cómo es eso? Sí, bueno, mirá, hoy empezó la explicación de todos los chicos que quieran ir a la escuela, que día a día tenemos más chicos acá para re-inscribir, ¿viste? Quiere decir que la escuela nuestra siempre fue joven vista, ¿viste? Así que estamos acá momentáneamente, acá bajo los árboles, ¿viste? Dando clases a los chicos y no sé cómo va a ser por el tiempo, ¿viste? Pero igual estamos acá con la comunidad, ¿no es cierto? Así que hoy re-inscribimos todos los chicos, todo lo que sean y sean bienvenidos para todos. Y bueno, a los papás digo muchas gracias por la confianza que nos están teniendo, ¿viste? Cuando escriben re-inscripción, ¿a qué se refieren? ¿A los mismos alumnos que estaban? ¿A otros? ¿Cómo se entiende? No entiendo yo eso. Sí, que viene a ser a los hermanitos, primo, todo eso, y después la inscripción a todo el barrio, ¿viste? Ah, ok. Y vos decís, estamos dando clases bajo los árboles. Arboleda tienen, un espacio bonito, todo lo que quieran, más allá que el edificio está medio destruido. Pero si un día llueve, si un día hace calor, no es dar clases así. La verdad que, ¿qué se está haciendo por el edificio? ¿Qué novedades tienen? Mirá, el tema de la policía, novedades. El otro día hubo dos acanamientos acá en cuarto del quinto, donde todo fue negativo, ¿viste? Porque han dicho que habían sido esos pibes, ¿viste? Tal cual fueron eso, pero no he encontrado, la policía no encontró nada, ¿viste? Así que estamos en la misma nomás, ¿viste? O sea, Peque y Marrón, Peque y Marrón, como se los apodaban estos chicos de 15 y 16 años, ¿no habrían sido los autores materiales? Dice que no, que no, que no. Ellos vieron todo negativo ahí en los dos allanamientos, ¿viste? Y estamos esperando ahora nueva intervención policial, ¿viste? Que dice que están trabajando arduamente con esto, ¿viste? Pero estos dos, estos dos que estaban acá en cuarto del quinto, fueron negativos, ¿viste? Ha llamado mucho la atención que al mismo momento de detención, la justicia se los reintegró a sus respectivos padres por minoridad y además de ello, ¿por qué se dice que no serían los responsables? Y en consecuencia, ¿los allanamientos ahora qué buscan? ¿Encontrar qué? ¿Lo que se llevaron de la escuela? Sí, sí, ellos ya están acá, están en el barrio, están con los papás, se pasean en el barrio como si fuera dueño del barrio, ¿viste? Pero uno mira, observa nomás porque son menores y no podemos hacer nada, ¿viste? Qué bárbaro. Evaristo, volviendo al tema de la inscripción, de primero a sexto grado, van a seguir con la misma cantidad de chicos, otros más, y la pregunta es, si no llegan a tener edificio para marzo, ¿qué hacen? ¿Dónde van a dar clases? Mirá, si nos llegamos al tema para el día de marzo, ya está todo más o menos encaminado, ¿viste? Se va a dar en la escuela de la secundaria, se va a dar unos salones ahí, y ahí creo que la comunidad organizada, creo que prestó unos salones que ella tiene ahí acá, en la misma sala de la escuela, ¿viste? Donde los chicos estarían por usar las clases ahí, igual si llega a llover todo hoy, se pasaría para allá para los chicos para dar las clases correspondientes, ¿viste? Bueno, esperemos que se pueda ir materializando, mientras tanto nos genera una cierta tranquilidad del saber que hay espacios alternativos en el barrio o en cercanías, como para que los chicos no pierdan el periodo escolar y fundamentalmente la asistencia de una leche o de una comida. Evaristo, agradecemos estos minutitos. Evaristo. Sí, sí, escucho. Te agradecía los minutitos, gracias por ser tan amable para con nosotros, ¿eh? No, no, Juan Carlos, gracias por el llamadito y gracias por el apoyo, si hacen otros escuelitos, ojalá que todos sean con vos que te preocupás por nuestras escuelitas, ¿viste? No porque seamos amigos ni nada por el estilo, ¿viste? Pero tenemos conciencia y tomar lo que vos estás haciendo, no solo por la escuelita, por todo Cuartel Quinto y por todo Moreno, ¿viste? Es nuestro distrito y son nuestros vecinos. Es nuestro distrito y son nuestros vecinos. Desde el punto del mapa que estemos, tenemos que estar juntos. De una u otra manera, de una u otra manera, esperemos que muy pronto tengamos la posibilidad de ver la reconstrucción de la escuela número 57. Te mandamos un abrazo. Igualmente, un beso grande, gracias por llamar a tu orden, ¿eh? Hasta siempre, mi viejo, chau, chau. Escuela Jorge Luis Borges, ha quedado el cáscarón adentro, destrucción total. Tremenda situación que vivió la comunidad, este domingo pasado no, el anterior, en horas de la madrugada, y todavía no hay nada resuelto. Y, digamos, no se han dado con los responsables por lo que estábamos escuchando. Y es relativo, has escuchado el testimonio. Claro. Y los chicos que los liberó la justicia se siguen caminando como siendo los dueños del barrio. O sea, la misma comunidad, ojo, hablaba ayer con Pabla Colman. Ah, Pabla Colman. Pabla Colman. Una abuela, madre, vecina de 30, 40 años del barrio. Un tipo de vecino del barrio. Y dice, y sí, y sí, lamentablemente, nosotros los vecinos sabemos quiénes son. Y está todo dicho. Son conocidos y está todo dicho y exactamente. ¿Qué va a ser? Bueno, hoy juega Huracán, señoras y señores, juega Huracán frente a Independiente Bogotá, Independiente Santa Fe, mejor dicho, de Colombia. Este es el partido de Ida. El partido de Vuelta, de Vuelta. No, 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 Ida ya fue. No, esto es Vuelta. Hoy se define, hoy es el final. Hoy se define. 0 a 0 había sido acá. 0 a 0 en el partido aquí en el Palacio Tomás Duco. En consecuencia, vamos a ver qué pasa. Horario a la noche. Hoy lo vamos a ver en la tele. No, horario, Dios. Ahora no. No sé, ahora te lo busco. A ver, ¿a qué hora? Porque el Colo Brócoli, digo, Hércoli, quiere saber a qué hora juega Huracán. Sabés que me está gustando lo de Brócoli. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. A mí me gustan, pero para comarlos. Fue rico que son los Brócoli. A las 9 de la noche. Muy bien. Con el arbitraje del brasileño Eber López, hijo del viejo López. Sí, sí. Hijo del viejo López. El que es hijo del viejo Santucho es Jorge y está en línea. Vamos a charlar con él. Jorge Santucho, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Acá con Daniel Hércoli y con Mario Barbosa estamos charlando un poco, haciendo la mesa de cada mañana de 7 a 9. Y, ¿sabés, Jorge? Teníamos intención de charlar con vos porque no sé cómo vivís hoy 9, no sé si hoy se te pianta un lagrimón, si hoy decís de sencillo porque ya termino una etapa, concluye hoy la Secretaría de Participación Comunitaria y Organización Social que tan buena gestión ha tenido con tu conducción. ¿Qué pasa por dentro, Jorge? Mira, la verdad yo estoy muy contento. Creo que, como bien decís vos, esta Secretaría se creó hace 4 años atrás cuando Mariano Hueso asumió como Intendente y armamos una Secretaría desde cero porque no existía y fuimos aplicando políticas de participación de la comunidad, de articulación con el Estado municipal, que yo creo que es una manera muy interesante de cómo gestionar, generando espacios de participación, de diálogo, de trabajo entre el Estado municipal, los funcionarios de las áreas municipales y las diferentes organizaciones y instituciones barriales. La verdad que estoy muy contento porque siento que hemos realizado un aporte a la gestión, creo que hemos abierto un camino que, bueno, es una pena que no continúe como Secretaría en sí, pero yo entiendo que las formas nuevas de gobernar en la Argentina deberían generar estos canales permanentemente, en todos los niveles. ¿Sabés, Jorge, que acabás de decir algo muy simple? Un formato nuevo y creo que en la línea de participación popular del nuevo Intendente está precisamente la organización del barrio. Quizá tenga otro nombre, otro formato, pero el estilo, perdón, otro estilo, pero el espíritu de la participación comunitaria creo que va a estar centrada en más o menos lo que ha hecho esta Secretaría. Me parece importante que se continúe, yo siempre he expresado esto, realmente dejamos un equipo muy preparado, muy capacitado para llevar adelante estas políticas y, bueno, siento que en este sentido es una manera de gestionar donde, sobre todo municipios como Moreno, donde muchas veces son municipios tan grandes, con población nueva que se está asentando permanentemente, donde hace falta tanto aún y donde me parece que a la hora de gobernar es importante escuchar al vecino, es importante escuchar a las organizaciones, es importante trabajar con ellas, sobre todo porque siempre falta, digamos, ¿no? Son municipios donde, por más que haga, si se ha hecho mucho, siempre es necesario seguir haciendo más. Y muchas veces un funcionario, cualquier área municipal, por mejores intenciones que tenga, a veces prioriza determinadas políticas que no siempre van de la mano de lo que es prioridad para la comunidad. Entonces, digo, desde ahí es importante generar estos espacios. Y, bueno, ojalá esto se continúe, ojalá esto siga así, realmente si es así vamos a seguir aportando desde los lugares en los que estemos, desde las organizaciones en las que participemos, porque realmente creo que, realmente estoy convencido de estas políticas, creo que hemos abierto un camino desde la Secretaría de Participación Comunitaria, y es importante que esto continúe, que continúe y se profundice. La participación de cada uno de los vecinos nuclea, da pie, da base para que cada uno pueda expresarse. Y ahí han tenido un rol determinante las mesas barriales, han marcado qué pasa y qué no pasa en cada una de las localidades, en cada uno de los barrios, para bien o para mal, porque las hay de todas las expresiones, pero es un lugar donde la gente se puede manifestar, como antiguamente funcionaban las sociedades de fomento. Tal cual. Y donde aparte, digamos, de alguna manera se descentraliza la gestión, porque en las mesas barriales participaban secretarios, directores, subsecretarios, o sea que tenías un contacto directo, el vecino, la organización barrial, la comunidad tenía un contacto directo con los funcionarios responsables de las áreas, donde podían dialogar, donde podían plantearles sus inquietudes, los problemas, donde podían pensar soluciones de una manera conjunta, donde se podía hacer un seguimiento y una discusión sobre las políticas que se aplican en el territorio. Entonces creo que como mecanismo, como política, las mesas barriales son una experiencia muy interesante, que acá en el caso de Moreno, toma a breva de la historia de nuestro distrito. Moreno es un municipio muy rico en cuanto a organizaciones, instituciones barriales, y uno podría remontarse a otros tiempos con los consejos de la comunidad y otras experiencias tan potentes que tuvo Moreno. Y bueno, las mesas barriales, de alguna manera, son hijas de esa historia. Entonces esperemos que esta política del Estado y la comunidad trabajando juntos continúen, porque realmente le hacen bien a la comunidad. Santucho, como vecino del barrio, vos sos vecino del barrio 3 de diciembre. Sí, sí, en Pfizer vivo. En Pfizer, más aún. Ha habido un tremendo hecho en horas de la mañana de este lunes, no sé si has tenido conocimiento de este joven que ha sido hasta acá asesinado por un efectivo, no policial, sino un seguridad del emprendimiento del parque industrial de 3 de ahí, de Pfizer. Se me trababan las palabras. ¿Lo conocías a Tete Obregón, el chico de 17 años que fue alcanzado por un proyectil? Sí, sí, lo conocía. Es un chico que venía a mi casa incluso, amigo de uno de mis hijos. Conozco a la mamá. Lo conozco desde muy chiquito. Son estos pibes que han nacido en nuestros barrios, que lo hemos visto crecer. Y la verdad, muy triste. Estuvimos en el velatorio en la capilla, que se hizo acá en el barrio. Y la verdad que sí, una situación muy dura, muy triste, porque es un pibe de 17 años que se fue. Que se fue de esta manera, ¿no? Tan violenta. Y bueno, la verdad que hay mucho dolor. Mucho dolor en los chicos del barrio, mucho dolor en la comunidad. Porque, bueno, no... Ahora, es inexplicable por todos los lugares que uno lo analice, ¿no? Dicen algunos testimonios que el vigilador del parque industrial, donde antiguamente funcionaba el laboratorio Pfizer, habrían sido agredidos por un grupo de pibes, entre ellos estaba TT, que habrían tirado una piedra contra los ventanales de la garita de seguridad. Y otros dicen que absolutamente nada de eso habría sido, que solamente al vigilador le molestó los ruidos, salió y con su escopeta, tumbera, disparó y lo mató. Una cosa aberrante del punto de vista que lo veas. Sí, sí. Están esas dos versiones. Igual las dos versiones coinciden en que los chicos no estaban adentro del predio del parque. No, no, mucho menos. Salió, tiró en la calle. Y lo mató literalmente en la calle. Exacto, sí. Y con un arma de fabricación casera que tampoco tendrían por qué tener, y mucho menos en una empresa que teóricamente está bajo el resguardo de una empresa de seguridad. Una cosa aberrante desde cualquiera. Alma asesina sin lugar a dudas. Sí, además te comento algo más. Digo, yo vivo acá en el barrio hace ya 22 años. Nunca sucedió algo parecido, jamás, de un hecho de violencia de este tipo, de ningún tipo, entre vigilantes del laboratorio, del ex laboratorio y gente de la comunidad. Pero además los chicos del barrio juegan a la pelota dentro del predio del Pfizer muchas veces. Si venís, cualquier día que quieras venir por el barrio, te lo muestro, porque hay partes del alambrado que están rotas y los pibes naturalmente entran, juegan a la pelota, pero nunca hubo ningún tipo de inconveniente. El predio es un predio muy grande. Sí, claro. Pero la verdad que lo que sucedió nos sorprendió a todos, nos duele muchísimo a todos. Aparte, bueno, es una familia muy humilde. Familia muy humilde que de hecho tuvieron que hacer colecta social para poder costear el sepelio. Una situación tremenda. Sí, sí, todo muy triste, la verdad muy lamentable de todo punto de vista. Y sí, lo conocí desde chiquito y bueno, la verdad que es mucho dolor lo que ha sentido nuestra comunidad. ¿Qué va a ser? Jorge, te mando un cariño y un abrazo, como siempre, muy atento, muy dispuesto para con nosotros. Que tengas mucho éxito y quiera Dios que tengas un rol político, funcional, dentro de las jerarquías del Estado, donde sea, porque francamente te lo mereces. Te agradezco muchísimo, Carlos. La verdad, el espacio que nos has dado, el espacio que nos dio la radio pública, donde permanentemente pudimos comunicar y transmitir las acciones que hemos venido llevando de la gestión. Y bueno, sí, yo sigo viviendo en Moreno, voy a seguir haciendo cosas en Moreno, por supuesto. Así que seguramente vamos a estar en contacto con vos y con todas las radios. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias por llamar. Bueno, el señor Jorge Santucho, hasta hoy Secretario de Participación Comunitaria y Organización Social. Siete de la mañana, 31 minutos. Y para aquellos que no han tenido conocimiento, el hecho último que hacíamos referencia, vecino inmediato, amigo de sus hijos, un pibe de 17 años junto a otros, caminaban por la calle 2 de Abril rumbo a la ruta 23. Y aparentemente habrían, como todo pibe, charlado, gritado, boludeado, todo lo que signifique. Y quizá hasta pudo haber tirado alguien una piedra, también es viable, también es viable, o sí o no. Lo que no es bajo ningún concepto que quisieron ni ingresar, ni mucho menos. Este individuo, integrante de la Agencia de Seguridad ACP, no sé, háganse cargo del no sé qué, hace qué. Salió con una tumbera, que es un arma, un caño, doble caño, armado, papá, papá, con un proyectil 17. Una cosa poco usual, disparó, lo mató en el acto. Una cosa terrorífica. Y además irregularidades por todos lados. Por todos lados. Primero, digamos... Aparte, escondió el arma, lo negó, después lo reconoció. Ahora lo que corresponde y uno espera es que la justicia actúe como corresponde y pague su delito. No, y que pague su delito y que quede preso como corresponde, porque acaba de matar a una criatura, un joven. No, no, es que no hay otra razón para que no esté preso. Bueno, 7 de la mañana, 33 minutitos, hacemos una pausa. ¿Qué vas a hacer con el mate vos? ¿Lo vas a hacer? Sí, lo hago, lo hago. Ahora lo hago, estaba esperando la pausa. Ok, y tenemos mil, 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 mil en el camino de acá el viernes. Ya tenemos cuatro que han participado, cuatro que están anotados y ansiosos aguardando el viernes, porque también hoy sacamos dos participantes más para estos mil pesos que estamos dando a quienes participan de nuestra programación. Presta atención porque en un rato llamamos al 462 0583. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos. Got nothing in my brain That's what people say That's what people say I go on too many dates But I can't make them stay I shake it all, I shake it all Cloro Huguito Artículos de limpieza por menor y mayor Cloro, detergente, suavizante Kit, jabón líquido, shampoo, acondicionador En sus direcciones de Ituzengo, Cruce Castelar y San Miguel Casa Central, Avenida Libertador 7000, Cruce Castelar Cloro Huguito Cloro Huguito Cloro Huguito Imprenta Avalú Tucumán 482 Moreno Teléfono Fax 0237 463 2690 Tres, Tres, Tres 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 T Fiambrerías, queserías, el buen sabor Más de 8 años de trascendencia garantizan nuestro trabajo Ventas por mayor y menor Servicio de picadas con presentación Todas las variedades y los mejores precios en fiambres, quesos, dulces, encurtidos, lácteos, vinos Productos de almacén, dietéticas, sueltos y de repostería Precios exclusivos para revendedores y familias numerosas Visítenos en Cruce Castelar y San Miguel La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2016 Podés elegir entre una oferta de 12 carreras Y cruzar tus estudios completos en nuestra sede La UNM es pública y gratuita Inscribite ahora entrando a nuestra página web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno Tu lugar, tu universidad, tu futuro Bueno, bueno, acá estamos deliberando Nosotros tomamos mate, no tomamos mate, tomamos agua, tomamos fe, tomamos un gancia con limón Entonces, Carlitos Rearte, no sé qué querrá tomar Fede, vos un gancia con limón le entras hasta ahora Ahí está, con la aceituna adentro Son medio pedalín, tumbás, no te hace ningún problema hasta ahora Yo la verdad no me puedo despejar todavía Me desperté tan tarde hoy, seis y media ¿Por el gancia? No, no Ah, perdón Me desperté cinco y media, me di vuelta y me dormí de nuevo Entonces eran las seis y media cuando me desperté, te imaginas Yo tengo todo un protocolo a la mañana, me levanto, voy, desayuno tranquilo, prendo la tele, miro Y ese protocolo lleva su tiempo Una hora, me llevo una hora de protocolo Y seis y media ya encaro para llegar temprano Ahora, ese protocolo hoy no se cumplió No, no Creo que me puse pantalón Creo, creo, tengo mi duda, pero por las dudas ni menos Igual la cámara da hasta acá Lo que veo es que un zapato brisa más que el otro Vos no te da problema, no bajes la vista ¿Y ahora qué se usa? ¿Zapato marrón y negro? Qué sé yo, no lo sé Bueno, pero tenés una gran ventaja ¿Cuál? Una gran ventaja que a mí me lleva mucho tiempo ¿Cuál? Claro, yo no tengo que peinarme Es tiempo ganado Claro, es tiempo ganado No tengo problema con los piojos Que en esta época hay una gran epidemia de piojos Es increíble No hay pibe, no hay grande que no tenga piojos Es increíble No hay shampoo, no hay acondicionador, no hay nada No, no, no Bueno, vos tampoco, no te mandes la parte Voy en camino, ¿no? Voy camino No, pero con lo vos no te tenés mucho que peinar tampoco No, yo siempre espero cortito toda la idea de que me conocés Para disimular un poco la pista de aterrizaje que se viene Bueno, hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Hoy 9 de diciembre Es el último día de la gestión de la radio pública Nos dice Alicia Vickio Ya que también es mi último día como directora de la FM 97 Te mando cariños Obviamente devolución de afectos Muy atenta, muy gentil como siempre Muy pero muy amable Y evidentemente una persona, Alicia Vickio Que muchos pueden no estar de acuerdo con la forma de escribir Con el pensamiento ideológico, con la temática Pero que labura y labura de día y de noche Así es Es una trabajadora incansable Una trabajadora incansable Y desde hace mucho tiempo Siempre En Moreno Siempre Hola, buen día, buen día, ¿cómo les va? Buen día, Juan Carlos, yo soy Iris Te estoy viendo todas las mañanas Bueno, muchas gracias Participanos con alguna foto del WhatsApp Con algún temite que gustes Decinos desde qué barrio Decir lo que consideres Y en un ratito te invito a que participes del concurso A través del 462 0583 ¿Le dijiste a tu compañera, amiga, vecina Que hay mil mangos en el camino para que participen? ¿Sí o no? Estaba en el cuarto sueño cuando yo me vine para acá O sea que La semana pasada tampoco No, la semana pasada no tuve tiempo Porque vine y era eso Pero Yo creo no, yo creo que Hay mil en el camino Si te vas, te vas Hay mil en el camino En un ratito nada más vamos a hacer Tenemos entrevista Bueno, después de esta entrevista Que vamos a mantener con el doctor Jerónimo Podestá Vamos ya a participar con el primer oyente Que quiera integrar la lista De los concursantes por los mil pesos Bueno Carlitos, muchas gracias Te mando un afecto, un cariño Bueno, muchas gracias por los mensajes Carlos Ward También nos escribe una reseña Respecto de la institucionalidad Y de lo que significa Este concepto de hoy y mañana El traslado de autoridades Muchas gracias Ya vamos a leerlo Es bastante extenso Se ve que se ha inspirado Y se puso a escribir un rato largo Carlos Ah, muy bien Así que bueno Después lo vamos a leer un poquitito Familiares de Mariana Leguizamón Denuncian a la clínica Mariano Moreno Por una supuesta mala praxis Que terminó con la muerte De la joven de 29 años El lamentable deceso se produjo Luego que diera a luz El pasado martes 1 de diciembre Convocan para una manifestación Frente a la institución sanitaria El viernes 11 de diciembre A las 6 de la tarde Gracias a quienes se comunican con nosotros Doctor Jerónimo Podestá ¿Cómo le va? Buen día El gusto de saludarlo Buenos días Para usted Para Carlos Y para toda la audiencia Disculpe si lo despertamos O lo molestamos A esta hora de la mañana Pero francamente Como apoderado Y vecino inmediato De la denominada Mansión De las calles Dumont En la zona de Moreno Concretamente De... ¿Qué es eso? Loma de Mariló Doctor ¿Qué es? ¿Bellavista? ¿Qué es? ¿Qué barrio es? Se llama Bueno, lo que es la zona Cruce Castelar O Parque Trujuy Parque Trujuy ¿Qué es lo que está pasando En esa denominada mansión Que sabemos hace bastante tiempo No deja dormir A los vecinos Y más que nada No es solamente dormir Si no durante el día Se hace bastante complicada Con fiestas electrónicas Con ruido Con vecinos molestos Y con gente Que viene En autos De alta gama Y que verdaderamente Generan trastorno En la vecindad ¿Me quiere contar? Sí Es... Mire Lo que era antiguamente El Aras Trujuy Si uno a veces Lo ve por el canal La señal Santa Como es el canal Del vecino Partido de San Miguel Era un antiguo Aras Una zona de Quinta De las pocas Que ya no quedan Porque uno Tenemos en el Pago Tenemos ahí La Reja Sobre la Ruta 7 Y bueno Esto es una zona de Quinta Y aproximadamente Hace dos años Este... Exactamente Un 10 de noviembre Porque lo tengo Todo registrado Por las denuncias Este... Comenzó a haber Una fiesta electrónica Ese día Fue nocturna Hablamos con el vecino Y las comenzó a hacer Sucesivamente Este... Con... Los domingos De 8 de la mañana 8 de la noche La realidad es que bueno Eh... Es... Son la continuación De otras fiestas De Capital Federal ¿No? Es todo el día Y de forma Con ruidos Verdaderamente potentes Sí Arrancan a las 8 de la mañana Terminan a las 8 de la noche Paralelamente Voy siguiendo con el cronograma En julio del 2014 Ya cuando Me empecé a alertar Sobre este tema Me presenté En la municipalidad Vi pasar a dos funcionarios Públicos por el área Quienes De 7 que le hicieron Clausuraron dos Porque eran nocturnas Este... Yo tengo una quinta familiar Yo vivo del año 88 En Trujuy Y mi hermano Saltaba en segunda categoría De los cabas En segunda categoría Ahí en el Hípico Aras El Salvador Atrás del rodeo De Puente Márquez Un caballo No puede estar Si mi hermano Salta 1.40 1.30 Depende Los días Está en segunda O en tercera categoría Usted sabe que los ruidos Para los animales Son... Son terribles Los perciben 10 veces mejor ¿No? Tal cual Y bueno Empezó a hacerla por la tarde Y ahí fue que la municipalidad Poco a poco Empezó haciendo Poco a poco Y le iba con ánimo Santiago del Estero Sin ofender A los paisanos Amigos de Santiago del Estero Empezó a ser parte Hasta que en Febrero de este año Se logró una sentencia Como por decirlo Ejemplar ¿Y por qué lo digo ejemplar? Porque Es una sentencia Insólita Para quien Esta persona La conozco primero Porque llegó Yo soy de Raúl Mejía Descanso en el lugar La conozco acá De Raúl Mejía Porque tiene un pasado Muy turbio No compra Nombre de él Le adelanto Que Toda esta cuestión Me llevó a ser Abogado Laboral De los caseros Que viven En la conocida La mansión ¿Quién era la mansión? Es una quinta Bueno Por así decirlo Es toda una manzana Era la quinta De los dueños De Hades La marca de jugos Después fue comprada Por unos coreanos Estos coreanos Hicieron un mal negocio La dejan A la buena de Dios Y aparece En escena Este señor Que se llama Juan Luis Jerez Que en Ramos Mejía En Ciudadela Voló una fábrica Porque esto En Ramos Mejía Es como un pueblo Como Moreno Nos conocemos todos Voló una fábrica Una caldera Murieron dos personas Y obviamente Está inhibido Compra por interposita Persona Siempre vivió Como dice el tema De fitopaya Al costado del camino Y empieza A alquilar Estas quintas Para hacer Estas fiestas Electrónicas Que son la continuación De otras fiestas Nocturnas De capital federal La sentencia Se lo cuente Estas fiestas Se lo cuente Sí Dígame Estas fiestas Son exclusivamente De jóvenes O vienen Todas las edades Y Más allá De los ruidos Molestos Que esto genera Algunos otros vecinos Manifiestan Que hay Un excesivo Consumo De estupefacientes Y de Alcohol Y genera Que los pibes Entran Y salen A los tumbos Francamente Es lo que Mayormente Preocupa Porque el grado De agresividad En la entrada Y en la salida Esto ocurre A los ojos De los vecinos Acá Yo lo dije A mí Ya me hice una nota Seminario Y actualidad Que incluso La estoy viendo Porque también Soy Bueno Hago derecho Hago defensas penales Y salió una cosa Que tiene relación Una nota Ahí estamos Refritando Algunas de las imágenes De ese momento Claro Esto tiene algo Raro Porque A ver El derecho Estado desde el punto De vista Práctico Yo cuando iba A la comisaría Y les decía Miren A mí no No me digan Ustedes que vaya Un juez Yo les pido hoy Que Un juez civil Para meter una media cautelar Estoy hablando Al voleo O un juez penal Era ruido molesto El 911 No intervenía Yo les pido a usted Comisario Si esto es normal En una zona Donde tiene que haber pajaritos Donde uno tiene que estar Leyendo el diario Donde tiene que estar Comiendo un asado No puedo hacer No tengo orden De allanar No, ya sé que no podés allanar Le dije Porque necesito Una investigación Pero si hay vecinos Donde vibra la casa Creo que la labor De la policía Es moderadora Frente a un conflicto social Después vendrá la justicia No hace falta Que yo le diga Hay un decreto Que acá no se puede hacer Porque ya la razón La razón Después averiguar Si hay algún decreto Esto Fue una constante La sentencia Que fue 52 mil pesos De multa Que sería lo menos Porque este Jerez Que como le dije Es una persona Muy turbia Porque lo conocen todos En Ramos Mejía Porque tengo los antecedentes De él Este Compra por interposita Persona Después En el descargo Que hace La justicia de falta La justicia de falta Para aclarar la audiencia Es Como el juez Contravencional Del municipio Perfecto Él dice Yo quiero Habilitar Las quintas Y si ustedes No me la habilitan Le dice al juez Tony de Lorenzo Un amigo Una persona Amigo Una persona Impecable Intachable Yo Las voy a donar Un asentamiento Es decir Se empezó a transformar En el extorsionador Del juez de paz Manifestando Que a esas quintas Venía Lo mejor Del jet set De Buenos Aires Y que la seguridad La daba Al servicio penitenciario El servicio penitenciario Como se lo cuento Una barbaridad Bueno Y una cosa insólita También Diez días de arresto Es un arresto El contravencional Que debe ser cumplido En calabozos especiales Porque no se puede Mezclar al pabellón A un tipo Que pone música Al tacón Un delincuente Que asesinó Que robó Con arma de fuego Ahora Después de escuchar Todo este relato ¿Cuánto tiempo hace Que los vecinos Vienen con este contexto? Porque si usted Como profesional Del derecho Viene ya haciendo Todas estas medidas Es porque Este negocio Viene funcionando Hace mucho tiempo ¿Cuánto hace Que esté instalada Esta mansión Que Pero desde la parte Con música electrónica Y con fiestas privadas Porque ya francamente Hay una ordinariedad De paso de tiempo O me equivoco No, pero esto está Yo creo que realmente Si este verano Y confiamos Plenamente En el nuevo intendente Municipal Porque Yo no puedo decir Yo vi como Era linda El parque Trujillo Que era una zona De Quinte Y como se degradó Completamente Es una política Habitacional No me quiero ir del tema Confiamos plenamente En que el lunes Tenemos una cita Ya con Walter Festa La acabo de confirmar Ayer Yo ayer estaba en Uruguay Festejando un año De casamiento Y De mi casamiento Y ya los vecinos Me dijeron Pasa esto Yo llamé a la comisaría Desde Uruguay Para decirle Che Está pasando esto Pone dos patrulleros Deja que pasen Todo el fin de semana Y la policía Realmente Hay veces que Le cuesta moverse O si se mueven Se mueven A las seis de la tarde Cuando ya la música está Pasaron dos años Esto es insólito Dos años Cuando se puede solucionar Yo me he entrevistado Con Daniel Losarcos Su sucesor Gastón Fraga Hablo con Con nombres Y podría calificar Si usted quiere Su actuar Que fue Magro Poco Porque es muy fácil Vienen Pusieron Ponían una faja La mujer de Tejerez La saca Tan con los parlantes Y arrancó la música Y no podemos pasar Un Un Fin de semana El fin de semana Pasado Con otro vecino Que es de la policía federal Llegamos a decir Llamamos a 5N Bueno Utilizamos E intimidamos Es decir Con otras De otras formas Para que el policía Puede evitar un conflicto Y esto Y esto Es decir No es muy difícil Porque yo a la municipalidad Y a todos lados Le dije Mirá Hay una página Que se llama Estamos de fiesta Ok Mirá cuando van a hacer La fiesta Y punto Doctor Esperamos que este peregrinar Tenga un final pronto Que no se Hagan oídos sordos A los reclamos Porque no es El capricho De un vecino Contra la alegría La diversión Y el entretenimiento De otros tantos Es lisa y llanamente Algo que no se debe Seguramente En otras ocasiones Estaremos charlando Le agradecemos Estos minutitos Ha sido muy amable Y lo vemos Como apesadumbrado Como cansado Como muy preocupado Y no es para menos En consecuencia Esperamos que esta Situación se revierte Y podamos charlar En otro contexto En otra ocasión Le mandamos un cariño Muy atento Ojalá se haga eco Las autoridades entrantes Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Y sabes que esto Genera una sensación De 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 incomodidad Porque Vos muchas veces Reclamás 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 Ayer me llamaba Una vecina María Eugenia Vecina inmediata De la mansión Dice Tuve que contener A mi marido Porque salió Con la escopeta Bueno A balearle A balearle Balear A tirarle Al medidor Para que se queden Sin luz Bueno Ahora Después ¿Quién es? El loco De la ¿Qué pasó? El loco De la escopeta El loco De la escopeta Claro Es el loco De la escopeta Exactamente Escuchan De fondo Los vecinos Y se escuchan Todo el día Esto Todo el día Te rompe la cabeza Vuelve loco Bueno Exactamente Digamos Casi no puedo agregar nada Porque exactamente Esto que vos decís Es lo que Yo iba pensando Mientras escuchaba El loco De la escopeta Claro Pero primero Está la paciencia De los vecinos Y queriendo actuar Correctamente Dentro del marco De las normas Y las leyes Juez de falta Las distintas autoridades Bueno Es decir Los vecinos Ahora Si esto no tiene un límite Este Porque Fíjate algunas cosas Que dijo este señor Ese lugar debería ser Uno debería escuchar Los pajaritos Los chicos jugando La pelota Es que llueve el quinto Es decir Yo conozco esa zona Todos conocemos esa zona Bueno Entonces ahora No va a faltar Un vecino Harto Harto Porque seguramente No es un asesino Harto Ya pasó Ya pasó Ayer Entonces Primero el medidor Ayer Primero el medidor Ocho Ayer Ocho Martes feriado Ayer Ocho ¿Qué pasó? Un vecino se hartó Que vengan todos los gomasos Con los autos de alta gama Pum Corriendo a toda velocidad ¿Qué puso? Un alambrado Cerró la calle Ayer 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 martes Como cerró la calle Con el alambrado Hubieron otros patovicas Que fueron y se enfrentaron Y hubo una disputa De poder De espacio ¿Con qué criterio? ¿Con qué sentido? Entonces No vamos a terminar bien Esta historia No Lamentablemente Y ante esa situación Te voy a leer Si lo encuentro El mensaje Que me mandó un vecino El mensaje Que me mandó Un vecino Cuando se estaba Llevando a cabo Nos pedía Si podíamos mandar Una cámara Me dice Pedimos Al municipio Si pueden venir A mediar en esta situación Y nos dijeron Hoy no Probablemente Mañana Porque pasado Asumen las autoridades Y hoy no tenemos camionetas Porque no hay para el gasoil Están todas guardadas Cuando asuma El otro intendente Porque no hay nafta ahora Así que hasta el jueves No podemos hacer nada ¿Mensaje de WhatsApp? Es inaudito Estado Estado ausente En el momento En que había una friega Entre vecinos Le dijeron Martes Probablemente el jueves Cuando venga El próximo intendente Pero es que de alguna manera Es fomentar Esa Es fomentar Digamos Que los vecinos Ya estén harto Y que en cualquier momento Como acabamos de decir Este hombre sale mañana Con la escopeta Al medidor Y otro día sale Y el que ganó Ganó Y el que perdió Perdió A las cubiertas De una camioneta El dueño de ese Va a bajar con su 9 milímetros Bueno Y bueno A eso vamos No, no, no Debería haber Un estado presencial A eso vamos A eso vamos Y este programa Está grabado Y espero que esto Digamos No se concrete Pero después podemos llegar A escuchar este programa Diciendo ¿Vieron a fulanito? Esto pasó Esto pasó Obvio Porque vamos Directo En esa dirección Antonio Tonováes Muchísimas gracias Por el cariño Por estar viéndonos Muy atento Hincha de boca Gracias Te saludo Amarito El Tonováes Bueno Un saludo Un saludo Espero que el cocinero Se comporte Y haga lo que corresponde Muy pronto No sé lo que corresponde Que a un cocinero Pero me va a ser tan difícil El 10 ¿Cómo me va a ser tan difícil? No, que me va a ser tan difícil Para mí Sabes que no me gusta cocinar mucho Entonces A ver Empiezo a mostrar Y saben todos Que debe pasar Deben comunicarse Se deben llamar al 462-0583 462-0583 Para participar Por el concurso De los mil pesos El primer llamado Que ingresa Participa Por estos mil Solamente deben Mantener una breve conversación Telefónica Donde simplemente Puedan decirnos Desde donde Nos están viendo Cuál es el nombre Y si gustan A qué se dedican Qué mirada tienen De O qué De qué cuadros De cualquier pavada Algo Simplemente 462-0583 Hay mil pesos en juegos Y tengamos presente Se sortea El próximo día Viernes Ocho y media De la mañana Ya salieron dos El lunes Salieron dos Ayer Salen dos En el día de hoy Dos el jueves Y dos el viernes Entre esos diez Sorteamos estos 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Mil pesos No es mucha plata Pero Siempre es lindo Ganar algo Ahora no se reproduce Son siempre 10 billetes Y son siempre 10 billetes Voy a ver si puede Ahora No te gusta A mí me encanta A mí me encanta Francamente Mostrarlos Me encanta mostrar la plata Pero acá En esto Porque es un juego Es un juego Es un entretenimiento Como me gusta también Los sorteos de los autos Cero kilómetros Que hacemos con los bomberos Voluntarios de Moreno Me gusta generar la expectativa Al momento Y el ganador Eso hay que hacerlo bien No, no Hay que hacerlo muy bien Te puedo contar una breve anécdota Para que tenemos el llamado Para Después vamos Y aparte miremos el reloj Ya estamos Buen día ¿Quién está en línea? Buen día ¿Qué tal? Juan Carlos Daniel Daniel ¿Cómo estás? Buen día ¿De qué barrio? ¿De qué zona? De Alto de la Reja Daniel de la Reja ¿De qué barrio? De Alto de la Reja Altos de la Reja No te había escuchado No te había escuchado Bueno Daniel ¿A qué te dedicas? Soy chofer Juan Carlos ¿Chofer? ¿Chofer de colectivos? ¿Chofer de camiones? De camión ¿Chofer de camión? Ok ¿Qué transportás? Recolección de residuos Yo te llamé hace dos semanas atrás Ah, es cierto Es cierto O sea, insistís No tuviste suerte La semana pasada Y volví de nuevo al ruedo Bueno, vamos a ver Si la ligás esta vez Che, pará Me dijiste que sos chofer De un camión de recolección De residuos Sí, con Carlos del Trébol ¿Del Trébol? Ok ¿Qué zona tenés? Estoy haciendo ahora Fierta en Cachasco ¿Ahora estás? O sea que estás En horario de trabajo Sí, estoy trabajando Mirá vos Bueno Estamos descansando Un poco del calor De la tierra Con Carlos Para, para, para No me chamuyes Porque a esta hora No hay ni calor Ni tampoco hay tierra Porque ayer llovió Por ese pedido Estamos descansando Del sol y de la tierra Ahora está fresquito Está lindo para trabajar Ah, ok Ah, ok Está descansando Del sol y de la tierra Entendí el concepto Perfecto Che, Daniel Bueno, muy amable Escuchame ¿Y el servicio Está trabajando Normalmente? Normalmente Cuando lo trabajamos El lunes El martes Feriado Hoy también ¿Y por qué En algunos lugares Se acumula Tanto la basura? Me querés explicar En algunas arterias Cruce Castelar Cantidades de basura ¿Por qué, Daniel? ¿Sabés contarme eso? Porque hay zona Juan Pablo Que tiene recorrido De la municipalidad Hay parte que tiene eso Y parte que tiene la empresa Y seguramente Que debe ser Los servicios Que tiene eso Ah, seguramente Han de ser recorridos Que no son de la empresa Que son del municipio Y que el municipio No la levanta Porque hay recorridos Que teníamos nosotros Que pasábamos Mayormente Día por medio Pero siempre se pasa Todos los días Y desde que se pasó Municipal Hizo recorrido Pasan una sola vez Por semana Y la gente Si le piensa Que somos nosotros Porque es la forma De trabajar Que tiene eso Claro, claro Bueno, ahora entendemos Un poco más el panorama Bueno, Daniel ¿Hincha de qué cuadro? Y de Boquita De mejor Juan Pablo No te acordás Y si vos tenés Hasta el alma ¿Sabías que no tenés Posibilidad de participar Con esa consigna Si pasó la hora? No, no, no Porque era Solamente el que llamaba Entre 7 y 8 Ya son las 8 y 2 minutos Y además tiene que ser De River el que llama Aparte el que llama Tiene que ser de River No jodamos No, pero a vos Yo estoy seguro Estoy seguro Que te va a doler mucho Darle esos mil pesos A un boquense Es que no dijimos Que ya no participó Bueno, Daniel Ya te anotamos Dejaste tu número De teléfono, ¿verdad? Perfecto No, preguntaba Si habías dejado El número de teléfono Tuyo en producción No, me pidió El nombre nada más Y el barco Me llamó Por favor Ahora dejame El número de teléfono Para sí Lo dejamos registrado Ya te dejamos anotadito Esperamos que tengas suerte Y el próximo viernes A partir de las 8 y media Esperamos Que vengas a retirar la plata Si es que sos el ganador Bueno, Juan Pablo Muchas gracias Por lo menos ¿A dónde compras? En Sterling compro Ahí en la calle Servinio Frente al Argentino Carne de primera calidad De mi amigo José Hinchal de River ¿A cuánto el kilo de asado? 78 Deshuesado y sin grasa Deshuesado y sin grasa Un abrazo Viene marcadito Claro Marcarlo es una pavada Marcarlo es un toquecito de sierra Claro Es un gin Claro Gin Sí, a lo miércoles Yo abro Pará, pará Viene marcado y todo No, yo hablo de marcado Cuando vos lo vas a cocinar Siempre Ah, marcado No, marcado Precocido Precocido Para que le quede todo el jugo bien adentro Precocido 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 Aparte para mí El asado La tira asado Tiene que ser Tiene que ser una costilla entera Esa que es así Con el perdón de todos los gustos No, el asado banderita es de maraca Es de vago Es de mina Es flautita que digamos Claro Es el que hago todos los domingos El tipo flauta Ese que lo agarrá, viste Y le da como una flauta Eso Claro A mí me encanta La verdad Me gusta, me gusta El costillar entero Marcado al medio Un solo corte Claro Un solo corte Y que la costilla quede a 25, 28 Como le gusta a mi prima Y bueno, entonces Y al asador con quebracho A la sombra Ya está Sí, en cruz Listo Y un buen Para que tenga ¿Quién pone el Malbec? Eso es lo de menos En casa siempre hay En casa siempre hay La cruz está y la parrilla también Vamos poniendo fecha O sea, él tiene Lo que hace falta es la carne Es la carne Perdón Él tiene parrilla, tiene todo Tiene Malbec Pero no tiene la carne Yo lo hago Usted lleva la carne y ya está todo completo Ah, muy bien Esto es un equipo, listo Vamos cerrando Entonces ya se cerró el negocio Pausa Enseguida regresamos Por favor Qué lindo miércoles hoy I say I'm too late Got nothing in my brain That's what people say That's what people say I go on too many dates But I can't make them stay I shake it all I shake it all Cloro Huguito Artículos de limpieza Por menor y mayor Cloro, detergente, suavizante, skit, jabón líquido, shampoo, acondicionador En sus direcciones de Ituzengo, Cruce Castelar y San Miguel Casa Central, Avenida Libertador 7000, Cruce Castelar Cloro Huguito Música 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 ¡Gracias! 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 Servicio de picadas con presentación, todas las variedades y los mejores precios en fiambres, quesos, dulces, encurtidos, lácteos, vinos, productos de almacén, dietéticas, sueltos y de repostería. Precios exclusivos para revendedores y familias numerosas. Visítenos en Cruce Castelar y San Miguel. La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2016. Podés elegir entre una oferta de 12 carreras y cruzar tus estudios completos en nuestra sede. La UNM es pública y gratuita. Inscribite ahora entrando a nuestra página web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. ... Bueno, bueno, buen día. Otro bloquecito más para el público que se renueva, para que los que recién sintonizan la radio pública, los que se enganchan a través de la tele, estamos haciendo en duplex. Esta mañanita de miércoles 9, hoy jornada preparatoria de los nuevos concejales que asumirán sus funciones en el día de mañana. En consecuencia, habrá todo un protocolo que tendrá lugar en horas de la mañana. En pocos minutos más ya estarán trabajando los señores concejales. Y seguramente, ¿lo conoces al Cacho Gómez? Sí, por supuesto. Será el presidente del Consejo Deliberante hoy. Ah, ya sé. Por una cuestión de edad. Por una cuestión de edad. Sí, porque el que preside la sesión es el de mayor edad de los nuevos. De los entrantes. Presumimos eso. Pero yo no sé el documento. Presumo eso. Bueno, vamos a preguntarle con más lujos y con más detalles a alguien que está en ejercicio, que la tiene más clara que nosotros, que es el profesor Pedro Javier Camps, que es concejal frente para la victoria. Pedrito, ¿cómo estás? Buen día. El gusto de saludarte. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo te va? Buenos días a vos y ahí a la mesa, al Colorado. Y un abrazo a Mario muy grande. ¿Cómo al Colorado? Igualmente, Pedrito, hace rato que no nos vemos. No, pero Pedro es un amigo, de verdad. Buenos días, Pedro. Es un gusto escucharlo, de verdad. De verdad se lo digo. Para mí también. Un abrazo grande. Bueno, Pedro, gracias por atendernos. ¿Sería tan amable? Jorge, si bien en el orden del día da el detalle, pero es bastante técnico de lo que es el orden del día y de lo que es la preparatoria. ¿Quisieras explicarnos en qué consiste la preparatoria? ¿Cómo es la metodología para poner en funciones a los concejales que fueron elegidos por el voto popular? Sí, cómo no, Juan Carlos. Antes, si me disculpaste, quería hacer una pregunta, porque enganché la radio cuando estaba terminando, quien hablaba anteriormente sobre las fiestas electrónicas. Sí. Quería preguntarte a qué lugar se refería. Es en Villa Trujuy, en la calle Dumont. Si me das un segundito, te doy más detalles. Está bien, en Villa Trujuy. Sí. Bueno, quería contarte que este fin de semana también los vecinos de la resta estuvimos movilizándonos el día domingo, porque en una de las quintas de acá de la resta se estaba haciendo una fiesta electrónica que tuvimos que ir a la tardecita, anoche, a instalarnos en la comisaría, a hacer las denuncias respectivas para que tomaran intervención. O sea, que no es solamente algo que ocurre en Trujuy, sino que también se ve que en la zona de la reja está empezando a ocurrir. Claro, se van expandiendo, se van corriendo, van mutando. Pero aquí ya está establecido, según decía el doctor Jerónimo Podestá, en la calle Santos Dumont y Díaz Vélez tienen aproximadamente unos dos años más de esta práctica. Sí. Y es todos los domingos, toda jornada que tenga que ver con feriado o algo así, y la verdad los vecinos están un poco ya sacados, mal. Sí, los entiendo porque esta vuelta ya nos tocó inclusive personalmente, pero con un grupo de vecinos ya nos estamos organizando para estar alertas en los próximos fines de semana que se avecina el que son el tema de las fiestas, ¿no? Bueno, y dentro de todos los vecinos han tenido una suerte de representatividad, porque no es lo mismo ir Juan vecino que Juan Camps, que es concejal. Sí, no. Bueno, en este caso no. Sí, vas como concejal, Pedro. Vas como vecino, pero vas como concejal. Y aunque te guste o no te guste, para el comisario no es lo mismo que vaya Mario Barbosa o Juan Carlos Józ que Pedro Camps porque es concejal. El consejo tiene una representatividad. Sos uno de los, en este caso ahora ya 24, que representan al partido de Moreno. Son 24 personas nada más los que representan a la población. No es poca cosa un concejal. Obvio, te entiendo, pero aquí nos estamos empezando a organizar más allá de los cargos políticos que puedan tener, porque éramos varios los que fuimos y ya en la semana nos vamos a estar reuniendo para empezar a prever que esto no ocurra acá en la zona. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Disculpame, ¿eh? No, por favor, al contrario. No, es bueno saber que no es el único lugar en Trujillo, porque esto nos lleva también a estar alerta en esto de, bueno, mirá si empiezan a aparecer en distintos lugares. Claro, pero es que estamos apareciendo, está demostrando que en la reja también nos pueden estar llamando o viendo o escuchando a lo mejor de Álvarez, de Paso del Rey. Mañana llaman de Álvarez, de Paso del Rey, porque bueno, Moreno todavía hay muchos espacios así. Amplios, quintas. Imagínate cuatro, cinco, seis fiestas simultáneas. ¿Qué hacen los vecinos? Con esto no significa que ahora hagamos una historia con aquel que hace una fiesta, porque tenés cumpleaños una vez. Ah, pero bueno, esto tiene la fiesta electrónica. Ahora el tema es que no tengan regularidad, que no tengan regularidad y esencialmente cobro de entrada, porque acá te cobran en Trujillo 550 mangos la entrada, 550 pesos la entrada, y encima adentro se consume. Una cosa es una fiesta familiar, otra cosa es una fiesta electrónica, hay diferencia. Perfecto. Pedrito, ¿me detallás más o menos cómo es el proceso para que asuman los concejales que fueron elegidos? Sí, cómo no. Hoy es la fecha a las 10 de la mañana, el día 9, todo lo que es la preparatoria se la llama. Sí. Y tiene varias partes, quizás la más importante es la elección de las autoridades del Consejo. Entonces, comienza con una lectura del decreto de convocatoria, después también se lee la resolución de la Junta Electoral, y la asunción del presidente y el secretario. El presidente es el concejal de mayor edad de la lista ganadora. En este caso, sin lugar a dudas, Cacho Gómez. Sí, puede ser. Y el secretario es el de menor edad de la lista que salió segundo. De la lista que salió segundo, de menor edad, ahí estoy en problemas. Que puede ser Mingo Borocito, por ahí puede ser. ¿Mingo, te parece? No sé. Puede ser. Bueno, estos son los que provisoriamente ejercen la presidencia y la secretaría. Luego, el otro paso es la adjudicación de las bancas a los concejales, toda la parte organizativa de la disposición dentro del recinto, donde van a estar los concejales. El siguiente paso es la constitución de la Comisión de Poderes, que está integrada por algunos concejales de los distintos bloques, y la designación, y después la constitución de la Comisión de Poderes, aquellos que revisan que ninguno de los concejales que vaya a asumir tenga algún conflicto con la ley, esté procesado, etcétera, etcétera. Que esté en condiciones de dar fe de que pueden asumir. Y después se designan las autoridades. Muy bien. ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando atentamente, que seguimos los pasos. Generalmente, después de la designación de las autoridades, vendría todo el tema de la jura y la entrega de diplomas. Generalmente, se hace al día siguiente, cuando asume el intendente, ahí juran los concejales y se entregan los diplomas. Y después viene la constitución de las comisiones reglamentarias del Consejo Deliberante, que en rigor de verdad, como en este año, por ejemplo, todavía no se aprobó el presupuesto municipal, seguramente que la primera que se va a organizar es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y el resto de las comisiones comenzarán cuando comience el año legislativo, que es los primeros días del mes de abril. Es decir, que ya estará constituido todos los espacios dentro del Honorable Consejo Deliberante, al menos en sus funciones, y mañana juran. En rigor de verdad, sí. Yo lo que te puedo ir adelantando es, hoy estamos convocados a las 10 de la mañana para la sesión preparatoria. Ok. Y teóricamente mañana juran. Teóricamente, sí. ¿Y sabés a qué hora serían? No, no lo sé. Porque hablan de las 6 de la tarde, ¿es viable? El horario de la tarde, sí, aproximadamente 19 horas. Y una vez que están conformados todos los concejales nuevos que ingresan, con la presencia, obviamente, de los que están, los 12 que han quedado, perdón, José Barreiro, por ejemplo, ¿jura también? Y José Barreiro, claro. Ah, correcto, correcto, correcto. Y vuelve a jurar como cuarto concierto en la lista ganadora. Para el próximo mandato, correcto. Exacto. No, yo digo, los que reponen por ahí no eran necesarios, pero sí, deben hacer por el próximo mandato. Y cuando están todos los concejales, los 24, ahí entra al Consejo Deliberante el intendente electo. Correcto. Ya con el cuerpo constituido, entra el intendente. Y ahí es donde jura. Exactamente. Y a partir de ese momento, que ya van a ser, si empiezan a las 6 de la tarde, estimo van a ser como las 8 de la noche, van a estar en ese instante recibiendo al intendente electo, ahí hace el proceso de jura, y a partir de ahí hace uso de la palabra. Sí, generalmente se dirigen unas palabras al nuevo consejo y a las personas que están ahí. Recordá que generalmente a los concejales electos los acompañan las familias. Correcto, correcto. Y te pregunto, Pedro, también al intendente tras la jura, que lo acompañan su familia, por supuesto, ¿también lo acompañan sus integrantes del gabinete? Sí, generalmente sí. ¿Y cómo se hace en el espacio? Porque es muy reducido el consejo, la sala de sesiones. Bueno, mira, no sé, creo que había una idea de hacerlo afuera del recinto, en la calle. Ah, ajá. Y interpreto que a partir de ahí después hará uso de la palabra, porque lógicamente hay un movimiento de gente, hay expectativas de un importante acompañamiento. Así que bueno, hoy y mañana ese es el panorama más o menos. Exactamente, Juan Carlos. Pedro, te agradecemos estos minutitos. Te deseamos mucha suerte en la jornada de hoy. Sé que no va a ser tan fácil, mucho menos si gana Huracán. Difícil, hueso de roer. Pero me imagino que como buen cuervo no te va a ir muy bien mañana si gana Huracán, ¿no? No, no, no. Como buen cuervo voy a desear que nuestros primos se alcen con una victoria y logran clasificarse. Va a ser histórico, va a ser histórico esto. Me estás engañando. No, te estoy engañando. Me estás engañando. Te va a salir una nariz de Pinocho. Le creo, le creo, le creo, le creo. Gracias, ¿eh? Hasta luego, un abrazo durante. Hasta luego, Pedrito. Chau, chau. Chau. ¿Vos qué le creés a tus padres? ¿Vos como hincha de boca a los padres siempre le creés? Sí. Ok. ¿A los padres de quién? San Lorenzo, si es padre de boca. No, a esta altura somos huérfanos. No, 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 no. San Lorenzo lo tiene de hijo a boca. Somos huérfanos. No tenemos padres. Bueno, Elcita, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Muy bien, buen día. Bienvenida. Me voy a sumar a lo que dice, como hincha de boca. Somos el único equipo que no estuvimos en la B, perdóname. Somos de otra categoría. Perdón. ¿Nunca estuvieron en la B? Nunca. Jamás. Jamás. Ni vamos a estar. No sabemos lo que es eso. Pertenecemos a otra categoría dentro del fútbol. Claro. Usted tiene la B incorporada. No, no. Arsenal tampoco nunca se fue a la B. Bueno, estamos hablando... Arsenal vino de la B, pero nunca se fue a la B. Bueno, si vino de la B, estuvo en la B. No, 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 no. Pero digo... Boca no salió de la B. Boca no salió de la B. Cuando Boca se conformó como institución de fútbol, ya arrancó en la liga que eran la... Claro. Sí. Boca, River, Alumni. Primera... Oh, Alumni. Alumni. Alumni, Almagro, Banfield, Central, todos esos equipos eran todos. Sí, sí, todos esos equipos, clubes centenares. Ahora, ¿en qué años se inventó lo de la B? No sé, pero por el 60, 70 debe haber sido porque había un exceso de equipos. Por ahí debe ser, 60, 70. Sí, 57, 58. Sí, por ahí más o menos, Colón. Presumo yo, ¿eh? Viste, Elsa, en el quilombo que nos metiste. Sí, no, pero es que es necesario. No teníamos en el guión de hoy esto, pero bueno. No, no, no. Estaba en el libreto, no estaba. Y esto tampoco estaba en el libreto. ¿Qué es esto? Bueno, esos son... Es la presencia femenina. Entonces, tira campanitas, tira campanitas navideñas. Es el beneficio de Rashi por el color. Claro. ¿Qué le hacemos? ¿Colgar acá al lado del micrófono? Acá, le vamos a buscar un lugar. Le vamos a buscar un lugar. Acá no se ve en este plano. En el otro plano se ve acá. Las pelotuses navideñas que hay que usar. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿armaron el arbolito? Por supuesto. Ella sí. Federico tardó media hora en responder, dijo que sí. El colo todavía no lo armó. Lo perdón, dije que sí. Dijo, todavía no me manosearon las bolitas. Falta un tiempo. Y yo, la verdad es que... Nosotros hoy armamos en casa. Nosotros tenemos un pino de verdad, ¿no? De esos de plástico. Claro, verde, vivo. No, no, una planta... Verde, vivo. Una planta viva. Un pino, pino. De este tamaño. Sí. Un metro. O 80, 90 centímetros. Un pino chino. Sí. Lindo pinito. Y lo vamos a embolar. Me parece muy bien. Hace rato que quiere llover bien y no llueve. Claro. Ayer llovió, ¿eh? Sí, pero como tiene que llover, no. Y vos qué? Estoy embolado, dijo el pino. Hablo de lo de volar, viste. Bueno, las campanitas, usted reparó que son celeste y blanca. Sí, argentinas. Sí. Porque como en Navidad armamos el arbolito y ponemos el pesebre buscando justamente el nacimiento de algo nuevo. Bueno, yo espero que realmente puedan hacer la concordia el día de mañana entre los argentinos. Por eso le traje de este color las campanitas. Las campanas llaman a La Paz, además. ¿Sabés qué? Va a haber un colgante en cada una de las columnas de la Avenida Victorica. Sí. Y en el corredor gastronómico que van a tener campanitas, luces y elementos navideños. Se van a borlar algunas partes de Moreno de cara a esta celebración de Navidad. Esperemos que así sea. Va a haber un poco de colorido distinto. Bueno. Que en estas próximas horas ya se van a estar subiendo a las columnas. Es lindo. Muy lindo, sí. Me contaban, me contaban la empresa, o integrantes de la empresa que lo van a hacer. Me contaba un amigo que trabaja en una empresa que le pidieron un presupuesto y que habrían aprobado un presupuesto para embellecer Moreno de cara al periodo navideño. Así que bueno, vamos a ver si eso se concreta. Y tenemos que imitar a otros distritos. Hay distritos que realmente se embellecen mucho. Y tú ya y vos, por ejemplo. Es verdad, hay que horlar. Pero hay que horlar con criterio. Yo voy a ser crítico de algo que me gustó en su momento, creo que fue para el Día de la Independencia, sobre la Avenida Victorica. Todas las banderas. Ahora los dejaron en julio, están todos destruidos, colgantes, horripilantes. Se gastó una fortuna desde el Estado Municipal y solamente hace falta un camión hidro que vaya corriendo, corriendo, corriendo y sacando, corriendo y sacando. Ahora, se destruyeron todos esos escudos que eran preciosos. Es una picardía desde mi modesto punto de vista. Así es. Porque vos lo ponés para la ocasión. Los dejás uno, dos o tres días, los sacás, los guardás y los volvés a poner para la próxima fiesta. Claro. Ahora, si vos los dejás ahí. Y no los mantenés. Y no los mantenés. Ya está todo destruido, todo sucio, arrumbado, son trapos colgando. Son colores de la patria. Sí, quizás. Están ahí como trapos sucios colgando. Pero aparte de lo estético, desde el punto de vista económico, eso es despilfarrar recursos. Sí, quizás entre el 20 de junio y el 9 de julio, que tenemos tres fechas patria a día, la bandera, revolución de mayo. Sí, los podés dejar. Los podés dejar. Pero yo creo que no me sacá. Sí, sí. ¿Coincido? No puedo. No, no, coincido totalmente. Yo soy de poner la bandera para las fechas patria en mi casa. Sí, coincido. Pero no puedo dejar todo el año. No, no, coincidimos. ¿Entendés? Yo armo el arbolito. La verdad no lo armé ayer. Muy mal. Hacé lo bien. La verdad nos pusimos a jugar al ajedrez con mi hijo y después nos demoramos y nos pusimos a dormir. No, no puede serlo hoy. Lo vamos a armar hoy. Pero no va a poder dejar todo el año. Usted porque no tiene a alguien que le cante vividá, vividá todo el día detrás suyo. Sí, sí hay, sí hay. Leonardo Coppola, ¿cómo estás? Buen día, el gusto saludarte. Buen día, Juan Carlos. Se te escucha lejos, ¿eh? Bueno, vamos a ver si nos acercamos un poquitito. No sé cómo, pero bueno, vamos a ver si subimos el pote. A ver si podemos, con la comunicación telefónica que a veces no nos ayuda. Ahí, mejor. ¿Estás mejor ahí? Sí. Bueno, ahí está. Federico, mientras hablaba y hablaba, me decía bla, 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 le arreglaba con unos potecitos, le subía el potecito, le llamamos a unas palanquitas y a unos botoncitos que están en la consola de sonido. Leonardo Coppola, hoy jornada preparatoria en el honorable Consejo Deliberante para la asumción de mañana. Mañana asumen los nuevos concejales, pero en la preparatoria hay que ya establecer los cuerpos de poderes y, además, quién será a futuro el presidente del Consejo Deliberante. He leído algunos artículos que el sector de Cambiemos está viendo la posibilidad de obtener la presidencia. No, mira, lo que vengo diciendo yo y que lo he dicho públicamente y lo he dicho acá en el Consejo, es que me parece que hay que lograr un consenso de las fuerzas y me parece que la oposición tiene que tener un rol importante en los cargos más importantes del Consejo. La presidencia o la secretaría, o la vicepresidencia primera y la segunda, me parece que el cuerpo determina eso y no es un personalismo, sino es una importancia de gobierno para la relación entre la provincia, la nación y el municipio. Tengo entendido que por la presidencia una de las voces más fuertes sería la de Cintia González y que por ahí estaría el nombre también de Leonardo Coppola y probablemente Damián Contreras extraoficialmente. No sé si eso se ha bajado de la idea, pero bueno, en un ratito vamos a ver si podemos hablar con Damián Contreras al respecto. Desde el lado de Cambiemos, ¿estás diciendo no o estás diciendo sí? No, no, por eso te vuelvo a repetir. Como lo vengo diciendo hace bastante, no es una cuestión personal, es una cuestión de diálogo y consenso. Obviamente que me siento preparado para ser el presidente de esta etapa del Consejo Liberante y que vería con agrado recibir, pero en una situación de consenso. Me parece que Moreno necesita tener mucho diálogo, transparencia y me parece que buscar ese consenso es importante. Obviamente que si el Consejo lo define estoy listo y preparado para presidirlo y que me encantaría. Caso contrario, escuché decir secretaría. ¿Qué significa? Sí, hay dos cargos que son los más importantes, que son la Secretaría del Consejo, el cargo que tenía Copolaro anteriormente y... María Inés anterior. María Inés, claro, la última fue Copolaro y la vicepresidenta primera y la segunda. El organismo tiene cuatro integrantes importantes de control y me parece que lo que hay que discutir es todo eso, más allá de las individualidades en cada uno de los cargos, me parece que hay que discutir el todo. Lo que hay que discutir es hoy, es hoy, hoy u hoy, no queda otro día. Exactamente, después habrá diferentes posturas que serán votadas en el Consejo, en el recinto y obviamente como es un acto democrático, la mayoría decidirá y será respetada por todo el cuerpo lo que la mayoría decide. Barbosa te saluda y te pregunta. Mario. Leo, buen día. Bueno, casi ocho y media de la mañana, estaríamos a una hora y media, en teoría, de comenzar la sesión, y este consenso que vos hablás, ¿en qué punto exacto está parado ese consenso a una hora y media de comenzar la sesión? No, yo estoy esperando la propuesta del Frente por la Victoria, que es quien tiene más manos en el Consejo, para escucharle y ver, ya he aportado mis ideas, digo, yo ya he dicho lo que pienso y lo que me parece que sería bueno para la gobernabilidad de Moreno, ahora esperando lo que el Frente por la Victoria, que tiene mayoría en este Consejo, diga y piense si quiere tener un gobierno de consenso o quiere manejarlo por sus manos. Lo último que te consultamos, Leonardo, ¿la sesión de jura está prevista para mañana a las 6 de la tarde o tiene otro horario? Porque no lo teníamos muy claro. No, no lo tengo confirmado todavía, estaba mirando la orden del día, dice juramento y entrega de diploma, seguramente como eso se vota en el octavo punto del día, vos tenés toda una orden del día, el octavo es juramento y entrega de diploma a los nuevos integrantes del cuerpo, seguramente en ese momento se definirá el horario y el lugar de juramento. Ah, hoy se define el horario, pero al menos por bajo... o comentarios de pasillos e intencionalidades, se presumía que podía ser a la tarde o de mañana. Una cosa es que se presuma y otra cosa es lo que define el cuerpo, que es el octavo punto del día de la sesión de hoy. Ahora, un tema tan determinante, que es la jura de los concejales y la asunción y la jura del intendente que un día antes todavía no esté resuelto, llama un poco la atención. El Frente para la Victoria en su momento había dicho que era a las 6 de la tarde, pero no se puede definir formalmente hasta que no esté aprobado por el cuerpo, y eso se aprueba hoy, siempre se aprueba en la preparatoria. Bueno, digo, por ejemplo, hay municipios como el de Merlo, que hace la jura directamente, porque vos lo tenés pautado en el octavo punto del día. Lo podés hacer a continuación de la designación de autoridades o podés pedir un cuarto intermedio hasta el momento. En Moreno se va a pedir un cuarto intermedio, lo que no te puedo asegurar es a qué hora. Bueno, muchísimas gracias Leonardo, mucha suerte, el concejal Leonardo Coppola también, y hasta acá un poquitito como morenense, como vecino, como ciudadano, uno dice, bueno, ¿cuándo jura el intendente electo? ¿A qué hora y dónde? Quiero ir a verlo, punto, nada más. Una pavada, una simpleza, pero una cuestión ciudadana. Acá no vamos a tener un bache, digamos, un agujero, un bache sin intendente, acá no vamos a tener... No, no va a haber agujero ni bache sin intendente. Bueno, bache sí hay. Bueno, hay un bache, está Pinedo, está Pinedo el presidente. No, quiero creer que no. A ver, de todas maneras, el intendente Mariano West dijo, yo, el 9, o sea, ¿cuándo es 9? Hoy, hoy, el 9, o sea, hoy a las 0 horas me voy, ya dijo todo. No, a las 24, a las 0 horas del 10. A las 24 horas, perdón, a las 24 horas. Así que el 10 yo ni voy al consejo deliberante, no tengo que estar empañando la fiesta de otros. Esto lo dijo Mariano, me lo dijo personalmente a mí en un espacio público, en la radio. En consecuencia, desde las 0 horas de mañana hasta que asuma a las 7, 8 de la noche, mañana durante todo el día estamos, teóricamente, a céfalos de intendente. En la práctica, en la realidad, no, es una boludez lo que acabo de decir. Porque le corresponde, si hubiese una desgracia, necesidad, urgencia o lo que fuere, le corresponde hasta que asuma el próximo intendente a Mariano. Bueno, yo estuve averiguando desde el punto de vista legal, el nuevo Código Civil, anoche estuve... ¿Es de 10 a 10? No, es el 10 a las 24. Ahí tiene mandato... Sí, el intendente. O sea, el mandato finaliza el 10 a las 24. Pero al momento que jure, al momento que jure, suponte que por X causa jura a las 8 de la noche Walter, no va a ir Mariano. A las 10 de la noche le dice, no, todavía soy intendente, flaco. No, 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 no va a pasar esa palabra. No, 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 es que históricamente, en el transcurso de la jornada, hay un acto de famoso traspaso, donde, bueno, yo hasta acá llegué, ahora continuás vos. Esto es la democracia, hasta acá llegué, ahora continuás vos. Bueno, a las 10 de la mañana, a las 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, pero en el transcurso del día. Tal cual. Bueno, de todas maneras estuvimos viernes, poco se hizo. Sábado, nada. Domingo, nada. Lunes, nada. Martes, nada. Que mañana, nada. No jodamos, no jodamos. Tampoco se vamos a estar extremistas. Hablando de nada, no cambia nada. Si tampoco tenemos para hacer nada, vamos a ser francos, tampoco tenemos, ni siquiera para... Si no tenemos nafta. No tenemos nafta, ¿qué vamos a andar haciendo mañana? Ya está. Dale. Lo último, antes de la pausita. ¿Y cómo ves una... Si escuchan algunos ruiditos medios de... No, no vayan a creer que son ruiditos de... De flatulencias. No, no son flatulencias, son peditos que nos tiramos. Son los asientos estos impresentables que compré yo, de cuero, que tiran ruido. ¿Qué patina? ¿Qué patina? ¿Qué patina? Bueno. Todo el tiempo. Pausita, dale, ya volvemos. Hacen ruidos escatológicos. El tío baila. Ah, bueno, si es tuyo, baila es otra problema. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Podés elegir entre una oferta de 12 carreras y cruzar tus estudios completos en nuestra sede. ¡Suscríbete al canal! 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 de Francisco Álvarez. Gladys de Francisco Álvarez. ¿Qué zona de Francisco Álvarez, Gladys? Villa Escobar. Villa Escobar, me gusta ese barrio, lo conozco. Ah, mirá vos. ¿Qué calle vivís? Estoy en Hipócrates, a cinco cuadras de, cuatro o cinco cuadras de la radio de Álvarez. Cuatro o cinco cuadras de la radio de Álvarez, entre la escuela 29... 26. No, 26 y la radio, cerquita de Cafa, de Edifa. De Edifa, dos cuadras o tres. Dos cuadritas de Edifa. ¿Rompen los cocos los pibes cuando van a jugar la pelota o no? No, no, para nada. Yo no los escucho. Cuando hay grandes campeonatos sí se sienten los gritos, los domingos y eso, pero si no... Ok, ok. ¿Qué haces y a qué te dedicas, Gladys? Soy mamá de casa. Ah, mirá vos. ¿Tenés chicos? Sí, uno ya grande de 27 años. Ajá. No, Federico, no seas mal tipo. ¿Por qué le dijiste suegra a Gladys? Es una oyente. Tratala con respeto. No, no soy suegra. Sí, soy suegra, pero no abuela todavía. Ah, sos suegra, pero no abuela todavía. ¿Viste? Ah, vos estás comprometido y ella también. Ojo. Bueno. Gladys, vamos a participar entonces. Dale, ¿dejaste tu número de teléfono en producción? Eh, todavía no. Todavía no. Bueno. 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 Cuando cortemos, quedate 30 segunditos, así ya queda apuntadito tu número de teléfono y el viernes ojalá tenga suerte. Bueno. Te aseguro una cosa. Sí. Te vas a llevar mil pesos, pero no van a ser estos, ¿eh? Ah, no, ya tienen dueños. Sí, sí. Estos ya tienen dueños. Los vino a retirar. Perfecto. Gracias, Gladys. Ojalá que el próximo viernes te toque ver exactamente, te toque vivir esto, ¿eh? Gracias, Gladys. Gracias a ustedes. El esto es esto. Abrime el plano, Fede. Juan, te doy. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mil pesos tuyos. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, por ver, por participar y por tu sentido del humor, ¿eh? Nos gusta participar de las propuestas que ustedes tienen, que ustedes hacen, porque sinceramente es un ida y vuelta, es un ida y vuelta permanentemente, porque directamente se hace sobre un lugar local, donde uno vive quizás, donde uno más se quiere enterar qué es lo que nos pasa. Y lo están haciendo de una manera tan linda, tan placentera, que hace años que los vengo escuchando. Y sinceramente yo soy uno de los que cuando tiene el tiempo, voy, prendo la radio, me gusta escucharlo, participo, mando mensajes, y me parece que es lo que tendríamos que tratar de hacer muchos. En estos días que se está viviendo tan así políticamente, uno se enciende y se enfervoriza con tantas cosas, pero tenemos que también saber guardar ese momento para nosotros, digo yo, ¿no? Como para no perder la línea, porque pase lo que pase, va a pasar. Y tratamos siempre de ponerla mejor, como para que podamos, con un premio chiquitito, también disfrutar de la vida. Escuchame, vos me dijiste que te dedicás a la pintura. A la pintura. Y mientras pintás, cantás. ¿Sabes qué sé? A veces canto. Pero o ladro, o ladro. No, 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 es otra historia. Bien o mal, es otra historia. ¿Está dentro del presupuesto? No. Cantando es otro precio. Ah, es otro precio. El pintor que canta. Ahora tiene un caño del locutor, ¿eh? Puede hacer tranquilamente comerciales. Tranquilamente. Bueno, gracias, Juancito. Muchísimas gracias a ustedes una vez más y, bueno, a seguir participando. Y gracias por la gentileza de haber traído estas facturas, que no sé qué vamos a hacer. No sé, creo que pintadas no están, así que... Bueno. Gracias, viejo, muy amable. Mucha suerte y éxitos, ¿eh? Bueno, agradecemos a Iris que nos manda fotos del esposo durmiendo culo para arriba. Una falta de respeto. ¿Querés ponerla al aire? No, es una falta de respeto, ¿no? ¿Eh? Dale, dale. No, no hacemos a tiempo, no, no hacemos a tiempo. Aparte, culo feo, no importa. Dice que es del barrio Jardines, ex San Enrique, y nos manda una foto de su esposo durmiendo. Está mal, está mal lo que dice. Buen día, Juan. ¿Cómo andan? We are the champions. ¿Qué significa esto? Nos dice a Iris. No sé, we are the champions. Listo. Gracias. Tonovay, ya lo leímos. Enrique Simino. Juan Carlos, te mando los talonarios para que pagues lo que debes. No, no, no. No, me puede mandar en cana, en la tele, en la radio. No puede ser. ¿Qué va a ser? Hay que pagar, hay que pagar. Elcita, ¿cómo anda tu vida? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, ¿cómo anda la inscripción? Chau, Juancita. Bien. Ahí estamos, seguimos convocando en los dos hogares, en el Benvenuto y en el Obligado de Bella Vista, para el curso de cuidadores domiciliarios de adultos mayores. ¿Y empieza cuándo? Y empezamos con dos charlas introductorias entre el 15 y el 22, entre el 15 y el 22 de diciembre. ¿El 15 estamos hablando ya de la semana que viene? Sí, sí, la semana que viene. Estamos hoy a 9, el martes que viene. Sí, tienen que llamar, ya habíamos dado los teléfonos, tienen que seguir llamando, inscribirse. Me preguntaban ayer, porque ayer hablábamos y hacíamos referencia a esto, ¿qué cobra un cuidador domiciliario de personas ancianas? Cobran en general, depende de... Más o menos, 1.000, 2.000, 500, 3.000, 10.000. Mira, más o menos es un poquito menos que lo que cobra un enfermero por hora. No sé lo que cobra un enfermero. Si un enfermero está a 70, 80 pesos o 100 pesos. Lo que pasa es que ahí depende de los fines de semana y la hora, depende de los fines de semana y depende de si es de noche o de día. A ver, perfecto. Pero hagamos un numerito ahí. Yo creo que mínimo, mínimo cobran 60 pesos, mínimo, mínimo. 60 pesos la hora. Lo mínimo. La hora. Sí. Una persona que hace 5 horas se lleva 300 pesos, que puede ser día de semana o fin de semana. Sí, sí. Los fines de semana se paga siempre más y la noche más también. Ah, ok. De noche y fin de semana. Y supongo que depende de la cantidad de días también. Claro. Todos los días. ¿Esto qué significa? Que el curso que es gratuito lo pueden hacer aquellas personas que a lo mejor tengan un trabajo de medio tiempo y que a lo mejor les queda todas las tardes o trabajan por la tarde, les queda todas las mañanas o les queda un par de horarios a la noche o el sábado y el domingo. ¿Y los requisitos para hacer el curso? El requisito lo que tiene de interesante es que solo se exige nivel primario, de educación primaria. Así que es una muy buena salida laboral para la gente que realmente no ha podido concluir su educación secundaria. Es una oportunidad de formarse y muy bien, porque los cursos son intensivos y con profesionales de primer nivel de todas las áreas, y les permite formarse adecuadamente con prácticas en los hogares donde se van a hacer los cursos, que son hogares de adultos mayores que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y que tienen la característica de ser hogares de puertas abiertas, donde los adultos mayores viven, reciben todo lo que necesitan, se les lava y plancha la ropa, se les dan los alimentos, tienen habitación privada, pueden salir a donde quieran, pueden recibir a sus familiares en el horario que quieran. A partir de ingresar a los hogares cobran una pensión, porque es para aquellos que no tenían absolutamente nada, ni jubilación ni pensión. La pensión la pueden ahorrar totalmente. Por ejemplo, si quieren salir a almorzar con un familiar o ir a algún lado a hacer un trámite y no estuvieron a la hora del almuerzo, se les guarda en una vianda la comida y pueden comerla a la hora que quieran, tienen talleres. Bueno, en ese lugar se forman y hacen la práctica los cuidadores de adultos mayores, para estar realmente en contacto con toda la problemática y la complejidad que tiene el adulto mayor. Bueno, hay dos lugares, uno es el lugar de Ancianos, Pedro Benvenuto, que está sobre la ruta 7, antes de la estación Malvinas-Argentina, a tu mano derecha. El teléfono es característica de Moreno, así que te doy solamente los números, 484-1290, fácil y derechito. 4, 8-4-1290, fácil, fácil. Y para la zona de Bellavista, que a toda la gente de Cruz de Castelar, le queda bien, le queda práctico, Lomas de Mariló, pueden ahí formarse, capacitarse. El teléfono es 46-68-44-48. Repito, tiene muchos cuatro y varios ocho. 46-68-44-48. Una alternativa laboral, en la medida que lo sientas, y puedas capacitarte en el curso. Y se pueden inscribir por teléfono, y lo que les van a dar es una cita para hacer la entrevista con un psicólogo, porque se hace un acto psicofísico, pero el primer acto psíquico se lo da a un psicólogo, para saber que son personas que están en condiciones realmente de cuidar adultos mayores. Tienen que ser mayores de edad y pueden ser de ambos sexos. Sí, de entre 18 y 55 años. ¿Los hay más mujeres que hombres? Más mujeres, y los varones que son reticentes, que no lo sean, porque lo que más se buscan son varones, porque hay pocos, y para movilizar a hombres grandes y pesados y demás, es mejor que ser. Ahora, repito, pueden ser personas que hagan sus cursos y que después tengan disponibilidad de dos, tres, cuatro, cinco horas por día o dos, tres veces por semana, y es un complemento económico a este presupuesto. Sí. Yo te doy un ejemplo cortito. Una de mis alumnas de acá de Moreno cuida a mi suegra en uno de los días, es la cuidadora. Va a las nueve y media de la mañana, la levanta, la ayuda a ducharse, le cambia las sábanas, le prepara el desayuno, desayuna con ella, salen a hacer las compras juntas o algún trámite, prepara el almuerzo, almuerza con ella, le deja preparada la cena y se va. Cuatro horas, donde hizo un montón de cosas que hace que el adulto mayor se sienta acompañado, seguro, pueda resolver. Y ella está capacitada. Exacto. Y qué grande que es esa persona, porque es la que asiste a mi suegra. Sí, 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 la amo a Esther, un beso. De dos personas, Olga y Esther, pero Esther fue alumna mía en esta forma, sí, sí, pero las dos son divinas. Bárbaro, el concejal Damián Contreras está en línea, vamos a charlar con él. Damián, buen día, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, bueno, y desearte lo mejor en esta nueva etapa, en este programa, en esta comunicación con los vecinos que inicias, así que lo mejor para vos y para tu equipo. Gracias, muy atento, aquí con Federico, con Mario Barbosa, con el Colo Hérculo y con Elsa Morel charlando de cosas de nuestro distrito. Y en el distrito la vida política tiene un contenido bastante marcado, porque en estos momentos la gente, aunque no sepa nada, no participe a lo largo de todo el año, pero sí o sí, dice, y pero asume, no asume, cuándo asume, y esa es la pregunta que nosotros nos estamos formulando. Hace un ratito hablábamos con Pedro Camps, luego con Leonardo Coppola. ¿Expectativas para esta asunción de nuevos concejales? ¿Cuál es, Damián? Sí, exactamente, bueno, hoy como cada dos años en esta etapa democrática, se renueva la mitad del cuerpo del Consejo Deliberante, esta vez sumando dos concejales más, con los cuales el Consejo Deliberante de Moreno va a pasar por ley, como le corresponde a tener 24 concejales, y bueno, en el día de hoy, en esta sesión preparatoria, junto con la asunción de los nuevos concejales, la elección de nuevas autoridades del cuerpo, cuestión que siempre genera una expectativa, que uno, el que está cerca de la política y de la vida institucional de todos los días, le interesa saber, así que a las 10 de la mañana, luego de la sesión, habrá una nueva mesa directiva en el Consejo Deliberante, y en eso estamos en estos momentos, tratando de generar los consensos necesarios para que quien le toque conducir... ¿Damián? Sí, hola, hola. Ah, sí, parecía que se había cortado, perdóname. Sí. ¿Decías? Sí. ¿Que a quien le toque conducir los destinos del Consejo? Decía que a quien le toque tendrá la enorme responsabilidad de comenzar una nueva etapa, de comenzar una etapa con un nuevo intendente, con un nuevo gobernador, con un nuevo presidente, así que realmente es una responsabilidad muy grande para quien le toque, y ojalá que esté a la altura de las circunstancias. Se habla de... hay tres nombres fuertes en danza, como para hacer la sucesión de José Luis Barreiro, la presidencia del HCD, Cintia, Leo Coppola y vos, Damián Contreras. Sí, sí, son, digamos, son los comentarios de pasillo, le llamo yo, que generalmente, bueno, que es normal, que es natural, que cada uno, que cada grupo haga y genere sus expectativas. En cuanto a lo personal, Juan Carlos, hasta... yo ya lo he manifestado, yo no... me parece que en esta etapa nosotros desde el Frente Renovador tenemos otra misión, que es la misión de acompañar, de controlar, de intentar incorporar a la agenda del Intendente y del Consejo Deliberante aquellas propuestas que fuimos haciendo durante la campaña electoral, nos interesa saber y discutir si podemos realmente caminar hacia una descentralización verdadera en nuestro municipio, si podemos instalar la idea de que es necesario abrir las delegaciones municipales, de que la gestión se acerque a la gente. En realidad, sintetizando, Juan Carlos, te diría que desde lo personal no vamos a... o sea, el grupo de concejales que yo pertenezco, no vamos a ir detrás de ningún cargo en lo personal, sino que vamos a ir con ese objetivo. Con lo cual, hasta diría que nos bajes de esa terna de posibilidades y sí intentar acompañar al que le toque si logramos generar estas coincidencias que te estoy manifestando. ¿Interpretás que el cuerpo, la presidencia, le corresponde al Frente para la Victoria, concretamente a Cintia? Bueno, creo que un nuevo intendente, después de 20 años, generar el consenso necesario para llevar adelante lo que él se imagina en las políticas de gestión. En ese ámbito es muy importante que el presidente del Consejo Liberante esté en la misma tónica, que esté imbuido del mismo esfuerzo. Esto no quiere decir que no lo esté leo, de quien tengo el mayor de los respetos y realmente cede su capacidad. Pero me parece que en esta etapa, los que somos fuerzas distintas al Frente para la Victoria, nuestro rol debe ser de acompañamiento, de control y de aporte de ideas, dejando que por lo menos en esta primera etapa intente este nuevo espacio político que se hace cargo del municipio, llevar adelante lo que se ha propuesto como propuesta de campaña. Bueno, lo último que te pregunto, Damián, porque Pedro no me sabía precisar el horario, tampoco lo no recóndola. No, 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 de hoy sí, de hoy sí, te pregunto, acto de jura de los nuevos concejales y de jura del Intendente Elector. ¿Lo tenemos claro para mañana? Mañana a las 18 horas, en la plaza frente al Consejo Deliberante, es ahí donde se va a realizar la jura de los concejales y le toman la jura al Intendente Elector. Confirmadísimo, entonces. Sí, señor, confirmado. Confirmadísimo, entonces ya damos tranquilidad y certeza, porque dentro del espacio de la sala de sesiones era complicado para los nuevos concejales que juran, con todos sus familiares, con el Intendente que jura y sus familiares más, todos los integrantes del gabinete, interpretamos que iba a ser muy, pero muy apretado y ya el espacio queda pequeño, porque para 20 era apretado, para 24 lo es más. Sí, exactamente, tal cual, con Carlos. Y el espacio del Consejo propiamente dicho, estos dos nuevos concejales, ¿dónde van? ¿Qué espacio se reduce? ¿Alguna oficina de bloque? ¿Biblioteca? ¿Sala de cocina? ¿Qué desaparece? La cual presidencia estaba viendo eso, en principio las oficinas que se van a suprimir son las oficinas de los bloques políticos, con lo cual cada bloque político tendremos que utilizar nuestras propias oficinas para las reuniones y desde ahí saldrían las oficinas para los nuevos concejales. Muy bien, Damián, gracias. No, por favor, que tengan buen día. Acá te mandan un saludo también a algunos hinchas de boca. Bueno, cómo no, vos sabés que nosotros siempre, pensando en nuestros primos, que en diciembre tienen una parada muy brava, pero seguramente la van a sacar. La van a sacar. Escuchame, te pasa el verdulero por atrás que me estás tirando ruidos. Damián, un abrazo. Abrazo grande. Buenos días. Mendo papa, huevo, zapato viejo, calefone. Qué chamuyo me mandó al final, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, por lo pronto me ilucidó todo. No, no, eso que dijo de la parada, a él sí que no le creo. Al final no le creo nada. No, no, lo que me dijo al final, me mintió como una sirvienta paraguaya que los jueves va a bailar a Metrópolis. Me mintió. Bueno, ahora un tema parece menor y... ¿Habrán consultado el Servicio Meteorológico Nacional para mañana? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver mañana. Porque tampoco le creo al Servicio Meteorológico. Tampoco le creo al Servicio Meteorológico. Estamos yendo a la incredulidad y eso no fue. No, 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 no. Pero es lindo que esté la gente viendo una ceremonia de asunción y de juramento porque son representantes del pueblo, ¿no? De Moreno. Y está bueno que lo podamos ver. Creo que debe haber mucha gente mañana. Sí. Yo abogo y convoco, invito a que haya mucha gente... Que sea una fiesta realmente. Al acto de asunción de los nuevos concejales y del nuevo intendente. Y le tenemos que entre todos decir mucha suerte. Porque si le va bien en la gestión, nos va bien a todos. No importa el color que sea, que diga, que no diga, que haga. El tema es que haga las cosas que verdaderamente propusen. Y que sepan que nos representan a todos. Sería una incoherencia total desearle que le vaya mal a la gestión y, perdón, y desear al mismo tiempo que a Moreno le vaya bien. Esto no existe. Tal cual. Imposible. Nadie, creo que nadie tiene ganas, Moreno, de estar ni siquiera como estamos. No. Sin embargo, y acá muchos se van a enojar conmigo, hay algunos que esperan que no le vaya bien. Que no le vaya bien. ¿Vamos a ser francos? Yo creo que sí. Vamos a hablar con propiedad de palabra porque resulta que después uno es el malo de la película. Hay más de cuatro que están diciendo, no, esperá que dé la vuelta a la campana, esperá que un tiempito no pueda cumplir, esperá que... No, que los agoreros están en todos lados. Me parece. Ahora, algunos con criterio, otros con expectativa, en el ámbito local, en el ámbito provincial y en el ámbito nacional. ¿Por el cual está? A ver, esto es lo que también deja los resultados de las elecciones y de la expresión de la democracia. Pero el asunto es así. Es decir, la mezquindad, que lamentablemente está con una presencia muy fuerte, la mezquindad. Por otro lado, una cosa es decir, tengo expectativas, vamos a ver qué pasa, vamos a observar. Y otra cosa es desear que le vaya mal. Son dos cosas distintas. Que uno tenga interrogantes, incógnitas, digamos, que el transcurrir del tiempo y el andar van a develar. Pero otra cosa es la mezquindad, decir, ah, como perdí, ahora que a vos te vaya mal. Me parece que eso, realmente, ya a esta altura. Y saber que se van a equivocar, porque todos nos equivocamos cuando gestionamos. Por supuesto. Todos se deben permitir el error. Todos nos equivocamos. Pero el tema es gestionar. Vos te equivocás como psicóloga, como docente, él como cocinero se le quema. Por supuesto. Él como periodista escribe mal, yo hablo mal. Todos tenemos que darnos lugar a los errores. Me gustaría conocer una persona perfecta, completa, modelo. Hay muchas personas que se arrogan el dote de... ¿Y quién le dio ese título? Ellos. Bueno, pero... Eso habla de una cosa... Juan, algo muy chiquito. Sí. Habla de algo muy chiquito. Hay muchas personas que creen... ¿Sabes cuando se es grande? Cuando se es humilde. Cuando se reconoce las debilidades. Fortalezas tenemos todo también. Pero si yo reconozco mis debilidades y soy humilde, soy un tipo grande. De lo contrario, soy un tipo chiquito. Pero esto que plantea Juan Carlos tiene que ver con una gran inseguridad. Las personas que realmente no se sienten seguras generan esta pantalla de yo sé todo. Y es una muestra de inseguridad. Es así. Esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Entonces digo, hay que ser muy respetuosos del tiempo de los demás. Dejemos que el tiempo, a ver qué pasa. Después obviamente que estamos seguros de que va a tener errores, pero apoyemos no. Pero fíjate cómo somos un poco, en alguna medida. Ya nadie habla, los que tenemos alguna edad, cuál era el gran objetivo y lo que deseábamos. Completar el periodo democrático. Hoy ya eso ya no está en la cabeza de nadie. Por suerte, después de más de tres décadas de democracia, ya el problema no es la interrupción de la democracia. Ya son estos. Estas cosas chiquitas que están hablando. Creo que tendríamos, ya es hora de empezar a pensar un poco en grandes. Mañana vamos a estar hablando de la democracia, porque es el día de la democracia. 32 años de haber recuperado la democracia. Se ha establecido en la República Argentina como el día de los derechos humanos y de la democracia. Y efectivamente con la asunción, en Moreno, de los nuevos concejales, nuevos consejeros escolares que no habíamos mencionado. Seguramente vamos a hablar de ellos también. Y del nuevo intendente. También, hoy, bueno, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asume la reta en lugar de Macri. Y mañana asume el presidente y la gobernadora. Y la gobernadora. Bueno. Descolga la radio, ya está. Nos despedimos. Agradecemos a todos. En lo que respecta al canal, Fede, ya estamos. Nos tenemos que ir, son 9 y 5. Ah, vos decís que hasta las 12 sigamos. Por vos, no tenés problema. Bueno. Lo único que nos falta es el café porque la factura ya la tenemos. O sea, y le podemos dar tranquilamente. Todavía no probamos una. No, no. Yo creo que estamos esperando que se apaguen las cámaras. Yo creo que estamos esperando que todos ataquemos la factura. Yo creo que esto de la mano que estamos moviendo. Nadie se anima en cámara. Y no jodamos más. Basta de esa zaraza. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, bueno. Vos a ir luego. ¡Vamos! 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 Despierta la ciudad muy tempranito De 7 a 9 está Juan Carlos Poz Con las noticias de Moreno Con las noticias del mundo Noticias y entrevistas Voces protagonistas Para estar bien informado Hay que escucharlo Moreno Moreno despierta y escucha Juan Carlos Poz está informando Vamos a escucharlo Calar ¿Qué tal Ccheca Pу Ccheca Gracias.